...gerente del Banco de Nación para conocer todos los detalles que tenés que tener en cuenta en estos momentos que hoy es la entrega de la tarjeta. Muy buenos días, Ernesto, gracias por atendernos. ¿Cómo anda? Buenos días, bien, bien. Acá estamos en plena entrega. ¿Cómo viene? Nos va a dar una imagen ahí, realmente impresionante la cantidad de gente que hay, ¿no? Sí, sí, está muy fluido, pero está avanzando bastante rápido la cola de la gente. ¿Es un trámite rápido este? Es un trámite rápido, hay que venir con el DNI, la última versión del DNI, nos fijamos en el padrón, si la gente figura, y se procede ya mismo ahí a la entrega de la tarjeta y los proyectos aplicativos. ¿Qué es lo que sucede con, esto es importante, lo decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con aquellas personas que les parece que tienen que ir a retirar la tarjeta, por ejemplo, en Paraná, en Concorde o en otra localidad de Entre Ríos? Sí, evidentemente, no sé, ha habido algún fallo en el software del sistema del ANSES, porque a toda la gente de acá de la federación le está llegando de que tiene la entrega de la tarjeta en otra ciudad, en otra localidad, pero están todos acá, están todos acá. O sea, le ha salido esa localidad distinta, pero yo le diría a la gente que se acerque, estamos hoy hasta las 14 horas, que se acerque y que consulte, porque ya no hay tanta cola, es rápida la entrega, y se está viendo en el padrón que aseguran todas las personas acá. Se estima entregar todas las tarjetas en el día de hoy, ¿hoy es el único día o hay otro? Hoy es el único día, después a partir del miércoles, que sería el próximo día de Avil, o sea, la entrega sería en el Banco Nacional. Gerente, le preguntamos, ¿qué tipo de documentación? Porque veo que hay gente que tiene actualizada la documentación, otros no los tienen, uno ya lo sabe por experiencias, cuando han llegado las elecciones, que hay gente que obviamente no han hecho los cambios, podemos decir. ¿Qué tipo de documentación tiene que estar actualizado o cualquier tipo de DNI puede llegar? La última versión que tenga del DNI, que le figure en el padrón, esa es la habilitada para retirar la tarjeta, no la puede venir a retirar el padre, la madre, el hermano, no puede venir con una fotocopia, tampoco con la constancia del DNI en trámite. Tiene que ser la persona, personalmente, digamos, con su documentación, verificación, correcto. Hay casos especiales por ahí que se pueden contemplar, ¿no es cierto? Si una persona está internada o alguna persona que esté privada de la libertad, también se contemplan esos casos, ¿no es cierto? Y también la pregunta, aproximadamente, ¿de cuántas tarjetas estamos hablando que vinieron para entregar acá en Federación? Aproximadamente 800 plásticos. 800. Y ya fue gran parte, digamos, ¿cómo vienen en números más o menos? Sí, sí, tenemos que estar cerca ya del 50% fácilmente entregado para esta hora de la mañana. Ah, mirá, impresionante, sí, súper ágil. Rápido, rápido. ¿Es un trámite sencillo? Sí. Es un trámite sencillo, sí, es muy sencillo. Sí, 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 no hay mucho. Y en el caso que una persona tenga una duda, digan, bueno, no me llegó el mensajito de texto, porque esto es informado por mensaje de texto o por mail, por ejemplo. Si alguna persona dice, no me figura, y yo estoy dentro de las personas que reúno las condiciones, ¿se puede acercar? Tenemos acá, sí, sí, está el personal de la Municipalidad de Acción Social, también colaborando con el programa actualizado, mirando a ver si están o no están. También está un móvil de la ANSES, que está instalado al lado de acá del Nido, en una de las calles laterales del Nido, un móvil de la ANSES, que ahí también le pueden evacuar las dudas y por qué. Ah, pero está completo, completo, ¿no? Para todo tipo de dudas, un trámite, una pregunta, alguna duda. Exactamente, está la gente del banco con la tarjeta, está la gente de Acción Social, también de la Municipalidad, y también está el móvil de la ANSES. Cada uno cumpliendo su función, está bien, perfecto. Exactamente, por eso más o menos se pudo coordinar bien todo y está haciendo rapidísimo, realmente. Bueno, y aquellas personas que, bueno, por X razón no pueden ir a buscar su tarjeta, decía el miércoles, intentar buscarla, ¿no? Porque es otro trámite el que se tiene que hacer el día miércoles o es así de sencillo. Es así de sencillo, lo que pasa es que el miércoles, por supuesto, en el banco no estamos nada más que para esto, va a estar el banco abierto para todo el público. Claro. Pero vamos a tener que sanar para esto también, no va a ser tan rápido como está haciendo ahora acá tanta gente. Pero sí, se puede buscar a partir del miércoles cualquier día. Ajá, perfecto. No puede ser cualquier día de la semana, puede ser el jueves, viernes, cuando está dispuesta la persona. Exactamente, exactamente. Buenísimo. ¿Algo más para tener en cuenta en esto de la entrega de las tarjetas? No, yo le diría a la gente que si tiene alguna duda que se acerque, está, ya te digo, en la parte de afuera está el móvil de ANSES, que le pueden explicar si es que tiene o no tiene la tarjeta. También está la gente de acción social que tiene las computadoras en línea revisando ahí qué tipo de asignación cobra o no, que puede ser lo que le dé que tenga o no tarjeta alimentar. Y nada, decirle a la gente que se acerque, ya no es tanta la cola, así que es un trámite sencillo. Bueno, es importante esto que decía, ¿no? Ernesto, de todos, todos trabajando en diferentes áreas, están ayudando a que esto sea ágil. Digamos, evacuando la duda a la gente antes de hacer la espera, la fila. Y sí, porque hay que entender que la gran mayoría de esta tarjeta es todo para mujeres, mujeres embarazadas, mujeres con niños chicos, o sea que se trató de darle una prioridad y la urgencia que necesita, ¿no? Perfecto. Entonces está todo claro, no hay nada más para agregar, está funcionando todo perfecto y están súper ágiles. ¿Y cuántas adentro? Hay varias computadoras nos dijeron. Es todo digital. Sí, 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 varios puestos de atención. perfecto, Ernesto un placer hablar con usted cualquier otra información a disposición siempre hay consultas a los gerentes de los bancos bueno, muchas gracias buenos días, muchísimas gracias hasta luego